Venga, ahora sí. Menos mal que estoy esquivando todos los puntos rojos que se ven ahí. Lo siento ya. Mira, aquí está Poe. Os agradezco que no hayáis ayudado en mi entrenamiento, teniendo el perro. No puedo tener que estropar la labor de este cartón. No estoy decidiendo que siento nada, por solo dándole a niños. Eso, eso. Y esta es nuestra retenteza, una señora paliza, pues vaya. Oye, hermano, aquí nos aprecian. Será mejor que nos larguemos. Venga, ya con esto. ¿Animar, dice? El joven no debería estar ajustado. Menuda lección le has dado, Namorú. Da gusto ver a un líder del gimnasio ponerse a su sitio chusma con ellos. Vosotros debéis de ser los entrenadores del que Nayo ni los recomendó. Marvin y Paul, si no me equivoco. Estoy entrenando para ofrecerlos a vosotros, aspirantes. El mayor desafío de vuestro recorrido por la región. Bueno, la segunda línea de ganar es perfecta para ello. Pues está repleta de pocos equipos agua, que nos acuerdan las torcas o los pecan de equipo fuego. A base de bien. En cualquier caso, se está haciendo bastante tarde. Seguid recto cuando salgáis para la mina para llegar a su repistón. Será mejor que descanséis bien en el hotel si necesitaréis las cosas para nuestro encuentro. Venga, Karkul. Te acompaño a casa y me aseguro que no te interrías más. Preparados para el combate a resolver la mañana. Vamos. Pero primero vamos a terminar el capítulo por aquí también. Es que se está quedando largo. Recuerdo que mi hermano me dijo que una vez muchos aspirantes tiran la toalla tras enfrentarse a Naboorú por no conseguir vencerlo. Pero hay algo que me dicen que vosotros la vamos a petar. Es muy lindo el pod. Quizás sea un poco impaciente, pero es buena onda. Por cierto, el Karkul de antes me ha recordado algo. ¿Sabes qué son los Pokémon encargos? No. Bueno, pues tendré que iluminarte yo. En los apuntes de mi hermano ponía que son peticiones que dejan las empresas y tal para que algún Pokémon les eche una mano. Bueno, para encargarte de alguno tienes que aceptarlo a la Rotomi que hay en los centros pequeño. Así que no termines de echarle un ojo a la próxima vez que vayas. Si una pistón está un poco más adelante. Venga pues, al hotel se ha dicho. Más nos vale mañana nos veremos las caras con Naboorú. El libro de gimnasio tipo fuego. Bueno chicos, pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día vamos a ir a enfrentarnos a Naboorú. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.